hola chicas buen día bueno mi nombre es carol ríos vamos a hablar acerca de la cerveza vamos a iniciar hablando un poco de historia vamos a seguir con procesos de elaboración controles de calidad estilo de cerveza y tips para elaborar cocteles el tema es bastante amplio va a haber un lapso para que puedan realizar sus preguntas y si hay algo que no sé que no queda claro por favor me lo comunican bueno es difícil definir cuándo fue la elaboración la primera elaboración de la cerveza ya que está tenido un gran impacto a nivel mundial y hay datos de diferentes fechas en diferentes lugares pero hay datos en común y un poco más certeros de que fue elaborada por primera vez hace más de 7.000 años en los primeros asentamientos de sumeria se dice que se elaboró la cerveza por primera vez debido a un accidente por un error era un día lluvioso alguien dejó pan afuera el pan cayó a una olla se mezcló con el agua y por un lapso de tiempo esto se fermentó al cabo de algunos días alguien probó esta sopa de pan que fue elaborada por accidentalmente y se dio cuenta que ocurrió una fermentación bueno en aquellos entonces todavía no nos no tenían bien definidos que era la fermentación pero se dieron cuenta de que se generó alcohol entonces de ahí empezaron a elaborar la cerveza de forma artesanal mezclando pan o cereales con agua empíricamente en aquellos entonces para darle aroma a la cerveza agregaban diferentes hierbas para ese entonces todavía no se usaban lúpulos por años la cerveza fue elaborada sólo por mujeres el hombre se dedicaba a la casa a trabajar y la mujer se dedicaba a las labores del hogar entre ellos algo que se ha hecho ya bastante común y habitual la elaboración de cerveza o sea que desde tiempos inmemorables tuvimos el poder las mujeres elaboraban la cerveza en pequeñas cantidades debido a que no se podía almacenar debido a que no pasaba por un proceso de pasteurización entonces esta cerveza se malograba con facilidad como les había mencionado la cerveza tuvo gran impacto a nivel mundial llegó a egipto los egiptos lo tomaban como algo divino incluso para cuando uno de los faraones era enterrado lo enterrado junto con un caldero de cerveza para que más allá de la muerte aún siga pudiendo tener acceso a ella incluso llegó a la iglesia que la hora de ellos guardaban con recelos sus recetas lo tomaban como algo espiritual decían que los espíritus bajaban por la noche y se encargaban de darle el regalo divino que era la cerveza cerca del siglo 10 en una de las producciones que realizaban en los del monasterio e hicieron el uso del lúpulo o sea no se dieron cuenta del gran impacto que generó eso para la cerveza antes de lúpulo y después de lúpulo la producción de cerveza se expandió increíblemente a nivel mundial en cada comunidad en cada pueblito había una producción de cerveza artesanal que abastecía para el mismo pueblo a medida que esta producción o elaboración avanzaba la elaboración de cerveza también mejoraba la producción mejoraba con diferentes ingredientes con diferentes hierbas otros aditivos entonces ahí fue donde se generó la cerveza artesanal un poco más elaborada bueno vamos a hablar del proceso de elaboración en los cuales voy a hacer uso de cuatro ingredientes básicos que les voy a ir detallando uno a uno el agua al ser casi el 90 por ciento de la cerveza necesita ser un agua libre de contaminación libre de malos olores sabores desagradables otro ingrediente es la cebada la cebada es muy importante ya que puede aportar proteína y azúcares fermentables el lúpulo es otro de los ingredientes usados el lúpulo es una planta que se encuentra dentro de la familia del cannabis la diferencia del lúpulo con el cannabis es que ésta no posee thc entonces no es alucinógeno pero el lúpulo me va a aportar propiedades muy importantes como ser el amargor el sabor además que el lúpulo va a actuar como un preservante ya que contiene agentes antimicrobianos en la levadura la levadura es la encargada de generar alcohol es el agente fermentador ya que la levadura es un hongo microscópico que se va a encargar de desdoblar el azúcar va a desdoblar el azúcar en una molécula de alcohol y una molécula de dióxido de carbono al trabajar la levadura va a generar fuerza alcohólica y efervescencia ahora la temperatura ideal a la cual llegaría a trabajar la levadura está entre 11 y 13 grados centígrados bueno voy a hacer un pequeño paréntesis bueno para la elaboración de cerveza si bien la cebada es un ambiente bastante marcado que aporta sus características no es la única fuente de azúcares y bueno el proceso de elaboración va a iniciar desde la germinación de la malta es decir desde el malteado de la cebada ahora en qué se basa esto la cebada va a ser remojada en agua obviamente para generar una germinación al generar esta germinación las células embrionarias se van a multiplicar y voy a generar enzimas una vez que estas enzimas están activas las enzimas son mediadoras de reacciones que me van a ayudar bastante en el proceso de fermentación una vez que las enzimas están activas yo tengo que mantenerla tengo que mantener las inactivas entonces para mantener las inactivas voy a generar a través del calor voy a parar la actividad entonces la cebada es germinada una vez que la germino voy a obtener enzimas y para inactivar las enzimas temporalmente voy a llevarlas al proceso del horneado a través del calor las enzimas van a frenar su actividad para luego nuevamente activarse en el proceso de fermentación para que la malta para que la cebada sea considerada malta tiene que tener un 4% de humedad y este 4% de humedad yo lo voy a obtener a través del horneado bueno el proceso de elaboración va desde el almacenamiento de la materia prima la materia prima se almacena en silos que luego esta pasa al molino cuando pasa por el molino obviamente es triturada y del molino pasa al cocedor a la olla de cocción que puede ser olla de cocción de malta o olla de cocción de adjuntos aquí es donde se va a generar una hidrólisis ahora a qué me refiero con una hidrólisis imagínense un collar de perlas un collar de perlas tiene muchas unidades de glucosa a través del calor este collar se va a romper y me va a generar perlas sueltas o glucosas sueltas y justamente es lo que estoy buscando que las glucosas estén sueltas o simplificadas para que puedan reaccionar en el proceso de fermentación porque mientras yo tenga el almidón éste no va a poder participar en el proceso de fermentación entonces una vez que la malta y el adjunto pasa por el cocedor me va a generar azúcares fermentables estos azúcares fermentables luego van a pasar por el macerador donde se van a mezclar una vez que están mezclados van a pasar por el filtro cuba el filtro cuba se va a encargar de filtrar restos sólidos en suspensión por decir cáscara pequeños restos de malta o adjuntos que hayan quedado cuando el mosto es filtrado va a pasar a la olla de cocción donde se va a llevar este a ebullición y también se le va a agregar el lúpulo ahora cuando cuando el producto está en hasta el filtro cuba se considera mosto porque el mosto es el producto de la cocción de malta y adjunto antes de la levadura entonces el mosto no lleva levadura una vez que pasa por la olla de cocción va a pasar por el whirlpool donde se va a filtrar sedimentos que hayan quedado el whirlpool es como una centrifugadora más o menos o otro filtro del whirlpool el producto pasa al enfriamiento un enfriamiento por serpentín en el cual se puede usar este amoníaco o glicol para bajar la temperatura se baja la temperatura aproximadamente entre 10 y 11 grados para la adición de levadura ahora para agregar levadura es muy importante que ésta tenga las siguientes condiciones para que la levadura trabaje correctamente tiene que tener oxígeno que va a ser un activador tiene que tener la temperatura adecuada que para ese entonces ya va a estar a los 11 grados centígrados y tiene que tener obviamente los azúcares fermentables que ya los he obtenido anteriormente en el cocedor de todas formas chicas les voy a mandar un vídeo donde se detalla todo este proceso para que lo puedan ver más a detalle bueno tras la agregación de la levadura la cerveza pasa por tres fases la primera es la fermentación principal que por lo general lleva de 4 a 7 días en este en esta etapa es donde se va a generar la en los grados alcohólicos los azúcares se van a fermentar con la levadura se va a generar los grados alcohólicos posteriormente va a pasar a la etapa de guarda caliente en la etapa de guarda caliente es donde se busca activar a las enzimas que aún no se han activado y a través de ello conseguir sabores aroma en guarda caliente la temperatura va a ir subiendo en la tercera etapa es la guarda fría guarda fría se denomina al proceso de enfriamiento en la temperatura va a ir bajando hasta grados bajo cero ahora qué busco yo al bajar la temperatura primero inactivar a las levaduras y a las enzimas en otras palabras detener el proceso a través de bajar la temperatura la levadura se van a inactivar van a dejar de generar alcohol y van a empezar a eliminar otros productos indeseados entonces hasta esta etapa hasta la guarda fría se denomina cerveza verde antes del proceso de filtración se va a llamar cerveza verde la cerveza luego de haber pasado por estas tres etapas puede pasar por el proceso de filtración en el proceso de filtración se va además de inyectar más co2 para darle más consistencia a la espuma para darle el color abrillantado también se va a eliminar restos de levaduras que hayan quedado restos de materia sólida como ser proteína azúcar y chicas ahí les mando el vídeo donde detalla un poquito más del proceso que les acabo de comentar de todo el proceso de elaboración proceso de elaboración de la cerveza utilizamos materias primas con los estándares más exigentes de calidad si los especiales son requeridos para almacenar nuestro ingrediente principal la malta que es un grano de cebada modificado a través de una germinación controlada casa de cocimientos aquí es donde inicia el proceso de fabricación de la cerveza utilizando cinco equipos principales en el cocedor de adjuntos se obtienen azúcares fermentables provenientes de la cocción de cereales con agua y reposos a diferentes temperaturas continúa en el macerador olla en donde se mezclan los cereales con la malta y se obtiene un mosto rico en azúcares fermentables luego en el filtro lauter por medio de una serie de cuchillas se logra una filtración eficiente en donde se separa el mosto de la parte sólida de la malta en la olla de cocción el mosto se lleva a ebullición adicionando el lúpulo para darle el amargo característico a la futura cerveza finalmente el whirpool se encarga de separar los sedimientos del mosto formados durante la cocción como último paso controlado desde la casa de cocimientos el mosto es enfriado con agua a contracorriente a temperatura adecuada la levadura es dosificada al mosto para iniciar el consumo de azúcares y la producción de gas carbónico y alcohol nos referimos al proceso de fermentación y dura aproximadamente siete días por último el producto se deja reposar en el tanque durante unas semanas para completar el proceso conocido como maduración de la cerveza para eliminar algunas proteínas y levaduras restantes es necesario la filtración en donde se adquiere la brillantez que la hace tan apetecible bueno vamos a seguir hablando acerca de la cerveza y vamos a ir detallando un poco del control de calidad los controles de calidad que se realizan son bastante estrictos vamos a mencionar el tratamiento de aguas como les había dicho un inicio el agua es muy importante ya que es 90% de la cerveza por lo tanto tiene que estar en buenas condiciones también hay tipos de pruebas que se realizan controles de calidad físico químico y microbiológico los cuales les voy a ir detallando a continuación vamos a hablar acerca del tratamiento de agua muchas de las industrias tienen su fuente de agua que puede ser agua de pozo agua potable o algún otro tipo de almacenamiento de agua esta agua va a pasar por diferentes tratamientos entre los cuales la principal es la cloración que a través de la cloración se busca eliminar bacterias y microorganismos que puedan afectar a la salud posteriormente para purificar el agua se va a hacer uso de diferentes tipos de filtros entre los cuales vamos a mencionar el filtro de arena el filtro de arena me va a eliminar materia sólida en suspensión posteriormente hoy va a pasar por el filtro de el ablandador de agua el ablandador de agua me va a eliminar tanto la dureza temporal como la dureza permanente la dureza temporal es aquella que contiene carbonatos y bicarbonatos de calcio magnesio la dureza temporal puede ser eliminada por ebullición y filtración y la dureza permanente es el contenido de sales de calcio magnesio ahora porque es tan importante eliminar la dureza si hay metales o sales en mi agua está al pasar por los equipos por los diferentes ollas de cocción filtros pueden taponear mis equipos y obviamente arruinar en mis instrumentos de trabajo entonces es muy importante que la dureza sea bajísima o que no haya presencia de dureza alguna otro de los filtros usados es el desalcalinizador el desalcalinizador me va a eliminar la dureza permanente que aún esté persistente en el agua y por último el filtro de carbón activo es el filtro más fino y el último que me va a remover el cloro y compuestos orgánicos disueltos que quiere decir que cuando el agua pasa por el filtro de carbón ésta va a quedar inolora e insabora los análisis físico químicos son los siguientes el test de té el test de té se aplica a todo lo que la materia prima como ser granos cebada malta sémola rojo arrocillo entre otras para hacer el test de té se realiza una infusión con los granos una degustación y una evaluación ahora con qué finalidad se realiza el test de té el test de té se realiza para determinar si es que hay olores desagradables o sabores desagradables otra de las pruebas realizadas es la determinación de diacetilo a través de esta técnica yo voy a determinar el contenido de diacetonas vecinales ya pero qué es el diacetilo el diacetilo es producto del metabolismo de la levadura mientras la levadura va fermentando además de alcohol va generando otros elementos el diacetilo es un elemento indeseado en la cerveza es el que le da el olor característico a mantequilla o a palomitas de maíz el diacetilo a medida que la fermentación va aumentando el diacetilo también va aumentando pero a medida de que él la cerveza pase a guarda fría por la inactivación de la levadura el diacetilo también va a ir disminuyendo y es muy importante mantener estable o a mínimas cantidades el diacetilo ya que como les decía me va a brindar características indeseadas en la cerveza otra de las pruebas es la determinación de ph el ph ya que puede ser alcalino o ácido en el caso de la cerveza tiene que ser ácido porque ácido porque a mayor actividad de la levadura el medio se va a acidificar entonces si yo tengo un medio de ph alcalino es un indicio de que mis levaduras probablemente no estén trabajando correctamente la fermentación no se esté llevando de manera adecuada otra de las pruebas realizadas es la determinación de amargor el amargo en la cerveza es proveniente de sustancia ácida que derivan de isoácido todo esto se da es como producto de la fermentación y es muy importante de tener establecido el valor del amargo ya que el amargo varía según el estilo de cerveza que yo esté buscando realizar la prueba de yo es otra prueba que se realiza y ésta me va a ayudar a determinar la sacarificación de la muestra es decir me va a ayudar a determinar qué tan fermentables son mis azúcares si la prueba el porque el yodo va a reaccionar con los polisacáridos si mis azúcares no son fermentables la prueba de yodo me va a dar positiva y si mis azúcares ya están aptos para la fermentación la prueba de yodo me tiene que dar negativa ahora esto se manifiesta a través de una coloración la determinación de la espuma en la cerveza una buena espuma tiene que ser más que todo persistente esto me va a ayudar a determinar el cuerpo de la cerveza ahora a qué se debe la espuma en la cerveza a la carbonatación y a la presencia de valor proteico contenido proteico la la cerveza en este caso voy a estudiar a la espuma que tiene que ser persistente y estable más que todo no chicas ahora vamos a concluir con la parte de control de calidad hablando acerca del control microbiológico el el control microbiológico es muy importante ya que ésta me va a ayudar a determinar que el producto esté libre de contaminación para así evitar yo enfermedades que puede producir el producto y más que todo la contaminación se da por una mala pasteurización cuando el producto no está pasteurizado por lo general llega a tener contaminaciones de elevadoras salvajes que son provenientes del medio ambiente de aerobios mesófilos igual provenientes del medio ambiente y en algunos casos de coliformes totales que se deben a una mala manipulación entonces a través de la microbiología vamos a determinar qué tan apto está el producto para el consumo para lo cual vamos a realizar diferentes pruebas que les voy a ir detallando a continuación la determinación de bacterias hongos y levaduras se van a hacer a través de medios de cultivo les voy a ir mandando una fotito los medios de cultivo son medios ricos de nutrientes para que los microorganismos puedan desarrollarse en ella si yo tengo la presencia de bacterias en mi cerveza y la llevo al medio de cultivo y veo crecimiento por ende voy a decir que mi cerveza está contaminada entonces vamos a determinar mesófilos coliformes totales levadura salvajes otra de las pruebas que se desarrollan en microbiología es la vitalidad de la levadura a través de ella voy a ver qué tan apta está la levadura para seguir trabajando una de las pruebas realizadas es la prueba de colorimetría con azul de metileno ahora en qué se basa esta prueba esta prueba se basa en que las células que estén muertas se van a colorear con un colorante que en este caso es el azul de metileno y las células vivas no van a llegar a colorearse por qué porque las células vivas tienen enzimas que son capaces de desdoblar la reacción en otras palabras las células vivas van a inhibir esta coloración por la presencia de enzimas igual les voy a mandar una foto donde van a ver a la levadura de cepa sacharomis cerevisiae y van a ver células muertas y células células vivas bueno nenas hasta ahí trate de darles un resumen del control de calidad que se realiza en un laboratorio el control de calidad es muy importante ya que me va a estandarizar en la calidad del producto del sabor del producto además que me va a asegurar que el cliente tenga una buena experiencia al consumir el producto vamos a terminar espero sus preguntas la verdad al final si hay algo que no se haya entendido me pueden preguntar si hay algo que de repente se me haya ido igual me pueden preguntar vamos a concluir un poco con consejos para hacer cocteles con cerveza primeramente tienen que conocer qué tipo de cerveza están usando y saber enfocarse en sus puntos en sus características si van a usar una cerveza negra por ejemplo tienen que saber las características de ella que voy a buscar con la cerveza si buscan resaltar algún licor algún aguardiente sería buenísimo que trabajen con una lager con ahí con una ibera ya que son súper ligeras ahora si buscan destacar más que todo la cerveza busquen sabores fuertes cervezas fuertes amargos que sean bien aromáticas que sean fuertes por ejemplo una ipa una stout una dunkel una porter son buenísimas también fíjense o tengan en cuenta que para realizar coctelería con cerveza no simple no si no siempre tienen que usar la cerveza como un redondeante pueden buscar otras maneras de trabajarla